qué tal amigos de colectomanía nuevamente Kester aquí para narrarles los detalles de lo que fue el partido de islandia versus croacia en lo que va el campeonato mundial de fútbol de rusia 2018 así es como vivimos en este partido croacia acabó dando una manito a los gauchos para que se queden y continúen con este campeonato a octavos de final para ello nos vamos a ayudar como siempre con las postales fifa que son las fotografías oficiales del certamen del encuentro que nos van a ayudar a ilustrar lo que vamos a narrar en este momento en la previa de los partidos del grupo de la selección argentina no sólo dependía de sí misma también de croacia los ajedrezados anunciaron un equipo lleno de suplentes ante islandia lo que generó preocupación en tierras gauchas pero en el tramo del partido se dio la lógica luego de que los croatas acabaron con el sueño nórdico tras de serlos por 2 a 1 sobre el final del cotejo islandia era consciente de lo que se jugaba y querían dar la sorpresa como en la eurocopa estuvieron tan cerca de ello en la primera parte tuvieron tres ocasiones claras dos fueron desviadas y uno contó con la intervención del portero lobre kalinic tras el descanso llegó el golpe croata con tanto de milán batelic al minuto 53 pero de un penal volvió a la vida a los vikingos con tanto de gilfi sigurdsson a los 76 minutos islandia volvió a asomar en el milagro pero le faltó el último toque y hasta fortuna algo que sí obtuvo croacia con tanto de iván perisic a los 90 minutos de esta manera los ajedrezados junto a uruguay son los únicos equipos que acaban la fase de grupos con puntaje perfecto y ahora vamos a ver la yapa cinco fotografías adicionales para que ustedes puedan disfrutar otros aspectos de esta jornada muy bien amigos eso ha sido todo por este programa este resumen del partido de islandia versus croacia espero que te haya gustado si es así dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo los resúmenes de este mundial agradecemos por tu atención y no te olvides que el fútbol y el mundial también son coleccionables nos vemos nos vemos